Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR Hoy me vas a acompañar a desayunar unas panquecas que hice hace rato con un poquito de chocolate negro Voy a quitarle la vibración al teléfono para que no moleste Y ahora vamos a comenzar Esta panqueca la hice con banana avena, canela dos huevos de los grandes y endulzante Tengo de acompañamiento mi café de siempre Y ahora me lo gosto de tocar abi Dijo que no gustaba de amor 10": Me encantan las panquecas A veces me da un poquito de fastidio hacerlas Y termino comiendo pan con queso Pero siempre He pensado que no voy a hacerla Y voy a darla En la nevera O con gelada Y después lo que hago es calentarlo Y nunca lo hago Y después lo hago es calentarlo Y después lo hago es calentarlo Y después lo hago es calentarlo Que me llegan un montón de mails Pero con casi todo el pan A veces se me ha olvidado quitar La opción esa de No recibir mail De ciertas empresas Donde uno se inscribe Y después de esto Y después Sonidos 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 Esta muy rica Esta que esta rica la voy a dejar de ultima Porque creo que esta otra se me quemo Fue la primera y tenia la estufa Super 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 caliente Y huele un poquito quemado Entonces así no me queda ese saborcito quemado Porque obviamente me lo voy a comer Esta un poquito quemadita Pero comible Puse la mezcla de la primera y me puse a fregar los utensilios Yo soy una persona que cuando va colinando Ensucio algo Lo pongo a hacer y empiezo a fregar todo de una vez Me interesa que se acumulen un montón de cosas en la cocina Me gusta tener la cocina limpia Y huele un montón de cosas en la cocina Y huele un montón de cosas en la cocina Y huele un montón de cosas en la cocina Y huele un montón de hayat Y huele un montón de cosas en la cocina así y sabrosa en el supermercado que nosotros vamos que queda cerca, no es muy popular y no he visto leche en polvo ya es hora de que empiezo a tomar café caliente pero el café caliente me gusta hacer café puro y colocar la leche en polvo para que le dé un gustico porque con leche líquida me parece que queda como muy aguado, no me gusta mucho las esquinas son las que están así como calientes, calientes que me da dentro no está tan mal y 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 no está tan mal la del medio definitivamente estaba super rica voy a agarrar la servilleta que la tengo por allá atrás había traído este tenedor que tampoco es que es muy buena pero ya está como con la mano más cómoda no 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 no